hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo han estado mis queridas amigas deseo estén teniendo un excelente día bueno el día de hoy vengo con mi vídeo de favoritos y excepciones del mes es una serie de vídeos que he venido haciendo en el canal de un par de meses atrás y pues cuando me di cuenta chicas oh dios mío ya estamos a octubre no me di cuenta a qué horas se pasó el mes de septiembre y pues el tiempo va rápido mis amigas y no me podía quedar sin este vídeo así llegué un poquito tarde pero les traigo mis favoritos y excepciones del mes hoy les quiero compartir como ya es de costumbre en la segunda parte del vídeo unos productos de belleza que ustedes también me han solicitado como por ejemplo el labial favorito cositas así entonces pues vamos a empezar con este vídeo este vídeo es para distraernos para entretenernos y compartir aquí entre amigas pero bueno antes de empezar me presento como siempre por si tú eres nueva en este canal yo soy ángela dibor te invito a que te quedes y me acompañes en este vídeo el día de hoy entonces ahora sí vamos a empezar bueno amigas y un perfume que se volvió uno de mis favoritos este mes que no de pronto lo mencioné mucho en el canal pero lo estuve usando bastante es un aroma que pues me encanta es Yador Eau de Parfum inclusive grabé la reseña de Yador Infinity Me que los invito a que pasen a verla creo que la voy a subir después de este vídeo pero bueno esta fragancia chicas es un aroma que a mí me encanta porque en mí destaca bastante ese toque floral pero con muchas frutas sobre todo en la fruta la nota de melón es bastante como dulcecita en mí y se siente muy rica la fragancia y lo otro es que me dan bastante halagos con esta fragancia cada vez que yo me la pongo chicas a donde vaya siempre me van a dar un como un cumplido con este aroma y pues me hace sentir una un aroma muy bonito y pues lo estoy usando bastante chicas inclusive tuve una salida con una amiga nos encontramos y ella me preguntó que que perfume llevaba porque le encantó y pues aquí está uno de mis favoritos Yador Eau de Parfum y otro perfume que también desde que lo compré chicas me enamoró me cautivó es un aroma precioso y ya pues tengo reseña de esta fragancia voy a dejarla también aquí arribita para que pases a verla y es My Way de Armane ya le he bajado bastante chicas y eso que tengo un perfumerito en mi bolso pero es que ay dios mío es un aroma también que me han halagado bastante chicas inclusive recuerdo que tuve cita con mi odontóloga y me había puesto esa mañana la fragancia y a ella le encantó este aroma me preguntó que cuál era la chica pues ellas son como muy discretas aún así me dijo que qué perfume llevaba y pues le gustó mucho y le dije que era el nuevo lanzamiento de Armani ella también le encantan los perfumes y fue muy bonito puede compartir algo con mi odontóloga acerca de fragancias contándonos los perfumes pero le hablé de este perfume y le encantó chicas es un aroma que también da bastantes cumplidos me fue muy bien con esta fragancia y es que me encanta me encanta se siente muy rica dura bastante bien en mí o sea es bien 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 bonita esta fragancia pero bueno otro otro perfume que se convirtió mi favorito este mes que no lo solté tengo una dos muestricas que ya las terminé y ya mira donde llevo esta botellita y esta fragancia es di que si de yambal esta es como yo lo dije no recuerdo si lo dije aquí en el canal o fue en instagram que creo que fue en instagram esta fragancia es el dupe de dolce gabbana o de toilette es casi idéntico y este aroma me gusta mucho y lo uso bastante para hacer ejercicio para salir a caminar con mi perrito es un aroma que pues para no gastar el de dolce gabbana utilizo bastante este y muy bonito me encanta se siente bastante ese toque de cítrico muy muy rico con maderas de las mis que es una fragancia bastante bonita y pues la he usado bastante para hacer ejercicio chicas pero bueno vamos a hablar de las decepciones del mes esta este mes afortunadamente no tuve decepciones así que me hayan ay dios mío totalmente decepcionado pero si quiero hablar de este perfume de valentino que es un nuevo lanzamiento me conseguí otra muestrita chicas este aroma es muy rico es muy bonito pero para mí yo siento que fue una decepción en el sentido que yo esperaba más de la casa valentino yo yo esperaba un perfume diferente y con esta campaña que hicieron con lady gaga yo me imaginaba un perfume con mucho carácter como algo que innovara chicas entonces para mí fue una total decepción porque cuando olí el perfume si es un perfume muy comercial muy bonito es rico no lo niego pero no sé como que le faltó algo a este perfume me hubiera encantado que hubieran lanzado un perfume que de verdad como que innovara y marcara o dejara huella pero yo creo que este aroma va a ser como más de lo mismo no no le veo así como que sea un boom no entonces para mí fue como una decepción por parte de la casa valentino de este nuevo lanzamiento bueno amigas ahora les quiero compartir mis favoritos de cuidado de piel y de maquillaje pero más que todo esta vez de piel de facial no les vengo a hablar les voy a hablar de corporal chicas he estado usando esta loción corporal de bad and body wars de la línea relax o aromatherapy es divina divina me encantó la uso bastante ya en las noches cuando me ducho me siento así como quiero relajarme me aplico esta crema antes de dormir chicas es deliciosa deja la piel súper suavecita huele bastante perdura bastante el aroma en tu piel y realmente cumple lo que dice relaja mucho esta creo que es el hawaiian sandalwood eucalipto y mandarina muy rica muy recomendada me encantó pero bueno otro favorito y yo tuve un vídeo de este favorito ya que fue una colaboración que hice con esta marca teddy blake es este bolso chicas esta handbag o este purse o bolso como lo quieran llamar o como le dicen bolsa yo le digo cartera bolso me tiene enamorada chicas estoy muy feliz muy contenta con este bolso ya que he podido disfrutar bastante de este querido bolso lo he llevado para todos lados me ha funcionado en para las ocasiones que quiero llevarlo me pongo así como jeans tenis una chaquetita el bolso hace que me vea bien cuando quiero estar así como más elegante así como más formal este bolso va perfecto como les digo me lo puedo poner un poquitito así como cruzadito no sé o sea se ve tan bonito me gusta y se convirtió en uno de mis favoritos chicas me lo han chuleado bastante también entonces aquí está bueno y ahora vamos a mi parte favorita que es el los labiales que más he usado los que más se convirtieron en mis favoritos este mes y pues quiero volverles a recordar este labial de la casa tu face como lo ven acá este cinnamon beer este es el rojo que se les gusta tanto cuando me dicen ángela que labial tan bonito ese rojo potente que cuando uso es esta este labial creo que lo mencioné el mes pasado pero quiero volverlo a recordar por si algunas lo quieren adquirir lo vi en sephora chicas ya lo tienen en el stand de sephora entonces si les gustaría este rojo es perfecto y más para navidad va increíble otro que también me encanta mucho y es un marrón oscurito que también uso bastante mis vídeos y es de esta línea de sephora si este es el número voy a dejarlo aquí en pantalla el número 42 chicas es un color muy bonito me voy a poner acá es bien otoñal bien a mí me encanta es que es súper intenso mira qué lindo si lo pueden ver como amarronado precioso se ve bien bonito y pues voy a ponerles un swatch del rojo para que se recuerden del de color es que es súper lindo Si ven ese rojo intenso Eso es Es espectacular, me encantan Esos tonos son mis favoritos, son los que más Uso mis amigas Y el labial que llevo ya es un color También más vino Y tengo este de Milani Que se llama Mate Love Que es el dupe Porque también tengo este labial y lo he usado Mis videos, mírenlo aquí está Si lo ven, como más color vino Este que tengo puesto hoy Es igual, es idéntico A Diva de MAC Este es el dupe de Diva de MAC Chicas, porque yo tengo los dos labiales Y cuando me pongo esto, me pongo el de Diva Es lo mismo, entonces Quería decirles por si les interesa Esta es una opción muy económica De Milani, se llama Número 73 Mate Love Bueno y hasta aquí llega mi video de hoy Mi video de favoritos Estoy muy contenta de haberles podido compartir Las fragancias que más he disfrutado este mes Y también esos labiales Cositas de belleza Eso que nos encanta tanto a nosotras las mujeres Pero por favor, antes de irme Déjame un comentario Dime cuál es tu fragancia favorita Y también tu labial favorito Me encantaría tener más opciones Entonces las quiero mucho Nos veremos en una próxima reseña Un besito a todos Bye Bye